Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos todo el tacon, se arranca ahora en el link Y el día de hoy vamos a echarle un vistazo a la información de la nueva carta Season Festival de Homura Me refiero a esta hermosa cosilla que tendríamos ahora mismo en pantalla, esta hermosa morenita que se ve simplemente deliciosa Pues sería Homura, ¿vale? Ahí ya es a la que me estoy refiriendo, por lo tanto, vamos a ver exactamente Pues cómo es que funciona la carta, ninpo, secret ninpo, pasivas y todo este tipo de cosas para saber exactamente Qué tan fuerte puede llegar a ser, ¿vale? Primero que todo, a nivel ilustrativo es perfecta, no hay ninguna otra palabra que la pueda definir también Es perfecta, madre del amor hermoso, si es que es de las cartas que para mi gusto, para mi gusto Es de las más bonitas del juego, se ve simplemente sensacional, ¿vale? Esta carta de Homura es de estilo Jean color rojo, del bando de las malas Entraría en las categorías de capitán del equipo, bastante buena Rebelión de Pergamino Ninja super secreto, que esta es la de la Academia Hanzo junto con el escuadrón carmesí de Homura Bastante bueno también, pelo largo y negro, espada, bodas y de temporada Por lo tanto, tiene un montonazo de categorías en las que se puede llevar Ahora, tendríamos el tema de los atributos que nos dicen Vía de 3400, no está nada mal Ataque de 3600, bastante bueno, me gusta mucho Defensa de 1140, bastante estable, podríamos decirlo Y velocidad de 287, que por el momento sigue siendo la media Hasta que no vuelva otra carta al juego Que le dé la pelea a Azúcar el quinto aniversario Pero bueno, dejando eso de lado, vamos a ver exactamente Qué es lo que puede hacer esta carta, ¿vale? La Nimpo de Homura, si es un festival que se ve preciosa y deliciosa Nos dice, inflige daño a 3 enemigos, bastante bien la cantidad Aumenta la defensa de todos los aliados en un 50% durante 2 turnos Suele ser de 3, ah bueno, pero es que hace más Y protege a los aliados de los ataques enemigos durante un turno A ver, vamos por partes, vamos por partes, ¿vale? Inflige daño a 3 enemigos La cantidad creo yo que realmente está bastante bien Es aceptable, ya sea para un PvP, ya sea para un Farmer De pronto para la Wave 3 o lo que sea Está bastante bien, ¿vale? Segundo, aumenta la defensa de todos los aliados En un 50% durante 2 turnos, ¿vale? Entendiendo que tiene una tercera opción dentro de la Dentro de la Nimpo, podríamos decirlo Pues realmente que sean 2 turnos no está nada mal Y es que la defensa más 50% viene muy bien Dejando de lado un poco el tema de la invasión Porque realmente es una mierda dentro de una invasión Ya sea para una Raid, un Mugen Kumite, un PvP o lo que sea Viene bastante, bastante bien Para el 1 vs 1, no sé yo qué tanto habría que probarla Pero realmente para la invasión es una mierda, ¿vale? Lo siento mucho, pero yo no me la llevaría Porque es que realmente defensa no necesitas, creo yo, ¿vale? Lo último ya nos dice Protege a los aliados de los ataques enemigos durante un turno Aquí me pillan muchísimo No la entiendo Esto quiere decir que si yo activo la Nimpo con Homura Automáticamente después de eso Cada una de mis integrantes del equipo Van a poder protegerse de un ataque enemigo Lo que yo quiero creer, entre comillas Es que no se les puede realizar dicho daño con ese ataque O sea, imagínate esto, imagínate esto Porque es que ya os digo Que no entiendo muy bien cómo funciona Si Homura activa la Nimpo Y protege a los aliados De los ataques enemigos durante un turno Quiere decir que si Yo activo Nimpo con Homura Y enseguida Imaginémonos esto en un PvP Un integrante del equipo enemigo Activa una secret Nimpo Alguna de mis personajes Ninguna de mis personajes se va a llevar ese daño O cómo va la cosa O sea, si de pronto alguien que haya sumonado Y la haya podido conseguir Me explica un poquito mejor cómo funciona esto De protege a los aliados de los ataques enemigos Durante un turno Se lo agradezco de todo corazón Porque no la logro comprender O sea, realiza daño a tres enemigos bastante bien Aumenta la defensa para todos los aliados en un 50% Durante dos turnos Está bastante bien O sea, realmente ya está haciendo Que todo el equipo logre aguantar mucho más Pero lo de proteger O la palabra proteger No entiendo O es que aplica barrera Porque también podría llegar a ser perfectamente Como lo hace Kano LR de Iquitousen O como lo hace Honoka Festival de The Adora Life Si no recuerdo mal Es de The Adora Life, ¿no? Bueno, en fin Que esas cartas, ese tipo de cartas Pueden colocar barreras Pueden proteger de los efectos de estado alterado De las otras enemigas Podríamos decirlo Porque también puede verse por ese lado Ya os digo Si alguien me lo explica mejor Se lo agradezco de todo corazón Porque realmente no la entiendo muy bien Igualmente La Nympho es muy buena Me gusta mucho Ya os digo Para varias cosillas Se puede utilizar bastante bien Y más que todo Y más que todo El tema de la defensa Viene muy bien para la Raid Si el Moog en Comité Así que No está nada Pero que nada mal ¿Vale? La Secret Nympho de esta hermosa Homura Nos dice Inflinge un daño inmenso A un enemigo No está nada mal Y restaura una pequeña cantidad de vida Para todos los aliados Y es bajo costo Amigo mío Muy extraño Que esta carta Más o menos Por su Nympho O por su Secret Nympho No hayan salido junto Con una Raid Porque se suele llevar mucho Aumento de defensa Y recuperación de vida Para este modo Porque realmente Es muy pero muy útil Para este modo Por lo tanto Es un poco extraño Que no haya salido Literalmente junto con una Raid Pero está muy bien Me gusta mucho Y es que aparte Es bajo costo Por lo tanto Puede estar constantemente En un combate complicado Si se alarga mucho Estar curando a todo el equipo Y eso se agradece Un montonazo realmente Eh Me gusta Me gusta No está nada mal No está nada mal Sigamos Nos dice La habilidad del líder Más 100% de aumento En el poder de ataque Para la categoría de bodas Ey Pues me hubiera Me hubiera encantado Conseguir a esta señorita A ver Si que es verdad Que le tiré 3 singles Pero es que no puedo Gastarle más piedras Pero es una habilidad del líder Muy buena Teniendo en cuenta Que últimamente Varias de las Season Festivals Que están sacando Son de bodas Por lo tanto Eh Ya se podría intentar Hacer un equipo Más o menos decente Con ese tipo de cartas No está nada mal ¿Vale? Y la segunda habilidad del líder Nos dice Más 70% de aumento En el poder de ataque Para el estilo Django O sea Todas las cartas Que vayan dentro del equipo Y sean estilo Django Y color rojo Van a tener ataque Más 70% Que esto realmente Es una muy buena habilidad del líder Porque si quieres La utilizas como líder De categoría de bodas O si no Simplemente Como líder Monocolor Estilo Django Y realmente Es una habilidad del líder De ataque Más 70% Bastante estable Todavía a día de hoy Por lo tanto No está nada mal Me gusta Me gusta mucho Sin embargo Vamos a pasar A lo potente A lo grueso A lo interesante A lo espectacular ¿Qué serían las pasivas De esta hermosa dama? ¿Vale? La primera nos dice Aumenta la defensa En un más 200% Cuando la vida está Cuando la vida es Del 40% Superior Amigo mío Está muy bien Está muy bien A ver Tampoco vamos a decir Que tiene 2000 de defensa Pero realmente Está muy bien Porque se puede Aumentar la defensa También Para sí misma Y para todos los aliados Con el tema de la ninpo Y aparte Es que ya entra Cualquier combate En cualquier modo Con más 200% De defensa Porque es que la vida Simplemente tiene que estar Al 40% O superior Y es que está Muy bien pensado También Porque se puede curar Porque se puede curar Ostras Muy buena carta Y por el momento Muy buena carta ¿Vale? La segunda pasiva Nos dice Aumenta el ataque Y la defensa En un 100% Cuando hay dos enemigos O menos Amigo mío Esta señorita Estaba destinada A salir contra una raid 100% A ver Esto se puede activar Porque se puede activar En lo que sería La invasión Pero vuelvo a decirlo Como aumenta defensa Puede curar Son típicas cosas Que tú Para una invasión No te llevas Por lo tanto Sigue siendo una mierda Creo yo Vamos Creo yo Sin embargo Para una raid Es increíble Para el mugen Cumite En algunos casos Contra algunos jefes Es simplemente Sensacional E increíble Y creo yo Que esto Aumenta el ataque De la defensa Y la defensa En un 100% Cuando hay dos enemigos O menos Yo diría Que esta pasiva Si que se puede Llegar a activar En el 1 vs 1 Yo diría Y aparte Si se aumenta Mucho más la defensa Y ya entra Con esta defensa Habría que mirarla También dentro del 1 vs 1 Si que es verdad Que es más o menos Multitarget Porque golpea Tres enemigos Por lo tanto No va a hacer mucho daño Tampoco tiene algo Con lo cual incrementarse Exageradamente El daño Aparte De este más 100% Que realmente Le puede venir Bastante bien Entonces Habría que probarla Dentro del 1 vs 1 Pero creo yo Que es una muy buena unidad Como carta Como unidad Para el tema De la raid Si llega a estar busteada ¿Vale? Su categoría es más complicada De que esté busteada Dentro de una raid Sin embargo Si en cualquier momento Bustean el bando De las malas O lo que sería El estilo Ya en el color rojo Puede venirte Bastante bien Como support Es muy Pero que muy buena Carta Podríamos decir Que es como un tanque O sea Defensa más 300% Más lo que se puede Incrementar con la nimpo En una raid Está muy bien Está exageradamente bien Me gusta Me gusta Ya os digo Me jode mucho No tenerla Porque me parece Una de las cartas Más preciosas Del juego Pero bueno La última pasiva De esta homura Nos dice Anula toda Amigo mío Es que tras del hecho Anula todas Las dolencias De estado Dejemos en claro Algo Y corregirme Si me equivoco O si la cago ¿Vale? Por favor lo pido Cuando dice Anula todas Las dolencias De estado Quiere decir Que no puede Quedar ni quemada Ni envenenada Ni paralizada Ni congelada ¿No? Porque ya Si no le afecta Los debuffos De ataque Y de defensa Eso ya a mi Me parecería una locura Pero quiero creer Que es eso Que son solo Quemaduras Envenenamiento Congelación Y parálisis ¿No? Por favor Corregirme Si me equivoco O si la estoy cagando Anula todas Las dolencias De estado Es que dice Todas Y dice Estado Por lo tanto Quiero creer yo Que a Homura Entonces tampoco Se le puede bajar Ni el ataque Ni la defensa Si llega a ser así Para el PvP También es muy buena Carta Si que es verdad Que no golpea Todos los enemigos Pero me vale madres O sea Su defensa No está nada mal Tampoco Y con toda la defensa Que pude tener Esta señora Ahora si me ha dolido Un poquito más No tenerla Porque ya saben Que soy muy fanboy Del PvP Y me gusta mucho Por lo tanto La intento visualizar Dentro de ese modo Está muy bien la carta Está muy bien la carta Ya os digo Corregirme en esto Pero creo yo Que es solo Quemaduras Envenenamiento Congelación Y parálisis A como ya sea Que no le afecta En los debuffos De ataque y defensa Esta carta es increíble Esta carta es maravillosa Está mamadísima Y a mi Me encanta Luego tendríamos Ya por último Los enlaces Tiene un total de 3 El primero Ataque más 10% Con sus chicas De la escuela Carmesis De Homura Preciosa mi diosa Por aquí Perfecto Segundo Ataque más 50% Con mejor amiga Asuka Cierto Perfecto Perfecto Asuka muy bonita También nuevamente Hay un montonazo De cartas de Asuka Y quiero creer yo Que entra la del quinto aniversario No Era esta Ah vale Claro Es que aparece esta Que es la del quinto aniversario Y luego ya con su transformación Esto es increíble Está bastante Bastante bien Vale Ataque más 50% Vale Y el último sería Ataque más 50% Con novia Sinobi Con todas las de bodas Madre del amor Hermoso Claro Es que si te armas La categoría de bodas Hay un montonazo De cartas Que pueden ingresar ahí Y es una locura Bueno me atrevo a decir Que no todas No veo Ah si Aquí están las de Hanzo Las de la escuela En Carmes y de Homura Está bastante bien Está bastante bien Y tiene varios enlaces Para poder realizar Mucho más daño Por lo tanto Eso se agradece un montón ¿Cuánto le da la página? Cómo no que sí No lo digo yo No lo digo yo Lo dicen expertos En el campo En la materia Del Zenran Kauraniolink Que le dan 10 de 10 Es muy buena carta Es muy pero muy buena carta Así que nada Yo creo que voy a ir dejando el video Por acá La verdad es que Ya os digo Esta carta de Homura Es simplemente preciosa Increíble Estupenda Maravillosa No llega a nivel de diosa Como Hikage Pero ya les digo yo Que me llegan a colocar Una Hikage Exactamente igual Que esta Homura Y se me hubieran ido Todas las piedras Se me hubieran ido Absolutamente Todas las piedras Porque es que realmente Como le decía al principio Si no recuerdo mal Esta carta de Homura En concreto Esta carta Se me hace una de las cartas Más bonitas Más preciosas del juego Por lo tanto Ya os digo Mis felicitaciones A todos aquellos Que hayan sumoneado Y la hayan podido conseguir Porque es muy preciosa Y aparte de eso Es que la carta Es bastante bastante potente ¿Vale? O sea para mi gusto Es muy buena carta Para el tema de la Raimug En kumite Y cosas por ese estilo Está bastante bastante bien ¿Vale? A todos aquellos Que de pronto Se animen a gastar Un poquito más de piedras O lo que sea De todo corazón Les deseo muchísima suerte Pero igualmente Pues ya os digo En el momento En el que estas cartas Han salido Es un poquito complicado Por el simple hecho De que acabamos O bueno Todavía estamos como tal En el quinto aniversario Ahoritica se viene Navidad Que a saber Si va a llegar LR o no Aparte de eso Va a comenzar el año 2023 Y en enero De pronto puede que metan Una o dos LR O si se les va la cabeza Metan una colaboración Por lo tanto Estamos apretados De piedras Como para ponernos a gastar Es más Si de pronto Hubieran salido Junto con una Raid Creo yo Que hasta de pronto Más piedras Si que les hubiera tirado Así que nada De verdad Mis felicitaciones A todos aquellos Que hayan podido conseguir Esta hermosa ama Porque es simplemente preciosa Disfrutarla muchísimo Darle mucho pero que mucho cariño De mi parte Por favor lo pido Porque se ve simplemente Deliciosa Y nada Dejo el video por acá Espero que les haya gustado Un salito para todos Y nos vemos hasta la próxima Adiós